Música Buenas tardes señora, la 5 de mayo por favor 5 de mayo mami, no hombre mi amor, para allá siempre hay huelga y esa calle está llena de hueco, no voy, no voy Ay no, estúpido Ey compito, aquí me invito a la iglesia del Carmen loco, que está aquí cerquitita loco No hombre loco, yo voy para allá no voy, no hombre no hermano, yo voy para allá no voy No voy para allá loco Oye hermano, mira, yo voy para esta esquina ve, para esta esquina No hombre, no, 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 hace mucho sol no voy, no voy, no voy, hermano toca el taxi es mío, no voy loco, no voy Ay gracias a Dios, señor por favor tácanos de aquí, por favor Ay si por qué estamos cansados de estar aquí Ay, ay 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 Taxi de Batman, loco, se maneja solo La gente es como bruta, ¿ok? Que no voy, que no voy No voy No voy Tú no estás viendo que no voy Larga de aquí, loco, que no voy Que no voy, loco, va, 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 va Va, va, que no voy Yo no me estoy grabando No voy, loco, voy No voy, loco, se ven el nacidor Ey, primo A la universidad nació un hermanito aquí mismo Dale, súbete, pues Yo le doy a la señorita ahí adelante y te dejo Pero, compa, tengo examen a las 8 ¿Podemos llegar antes? Dale, dale, llega Bueno, permiso Hey, hermano, supermercado, ¿qué hago ahí? Dale, súbe, hermanito, súbe Opa, pero a las 8 tengo que estar en la Uber, hermano Ay, hermanito, córretelo Porque nosotros no vamos a llegar, loco Seguro, hermano Dale, dormito, papá Bueno, aguanta, aguanta, aguanta Dale, vamos, para la chica, corté Dale, llega, llega, cierro Hermanito, llévame al cerro de trepo Ya, dale, pues, pero Mami, yo creo que vas a tener que pasarte para atrás Para alguien que te cargue Opa, tengo examen a las 8, hermanito, por favor Hermanito, tranquilo, loco, que vamos a llegar Loco, súbete, loco, súbete Aquí la ya no cabe, hermano Hermano, la cargan más allá o están cuesteados Que sube, hermanito Oye, llega, llega, vamos, para adelante Vamos, para adelante, vamos, para adelante Señor, yo no estoy para aquí Mónate, mónate, que se va Buenas tardes, señora, aprobicida, por favor Dale, súbete, hermanito ¿Cómo que se sube, hermanito? Ya no cabemos más en el carro Tengo que ir a la noche a la universidad Hermano, ¿qué pasó, loco? Este es mi palo, loco, ¿qué sube ustedes? No, tú, me lo jodiste, hermano Hey, hermano, hey, yo... Súbete, subete, subete, pero yo estaba bien hasta cerrar, loco, ¿qué sube? Loco, sube, llegue, llegue, llegue ¡A nuestro hogar, por favor! ¡Llega, hermanito, sube! ¡No llega! ¡No llega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No llega! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De una vez! ¡Ya voy en camino! ¡Vaya, Copa! ¿Qué, Copa? Santa Librada, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Bótese, bótese! ¡Ahora que dice Santa Librada! Y me acuerdo yo que cuando se fundó esa barriada eso era porque nosotros de allá de las tablas vinimos acá para nada más y trajimos la santa a nosotros que es Santa Librada. ¡No! Y usted viera ahora como está eso lleno y maliante cuando nosotros llegamos. Los políticos ahora nada más son ¡Dale cosas a la gente! ¡Qué sí, dale, canata! ¡Qué sí, dale! para el pavo, el ramón, el chello, el arroz y las cuestiones y para como grosero usted viera eso. ¡Al final te cuesta la gente! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Pues ahora te cuesta! Y la gente no hace nada. ¿Qué hacen los políticos? ¡No, pues nada! Y ahora si quieren el voto. ¡Déjame aquí, déjame aquí! ¿Aquí? ¿Pero usted no va a pasar la librada? ¡Sí! ¡No me ha cerrado ni la puerta! ¿Será que se está dobrando capaz? Yo lo voy a esperar. Pero yo digo que esa es la gente que uno tiene... ¿Qué tal es? La gente... ¡Hey, manito! ¡A calidonia, porfa! ¡Como no, como no! ¡Súbete! ¡Súbete! Chamanito, ¿tú crees que con este tranquillo llegue a tiempo? ¡Claro, papá! ¡Como no! Tú no sabes a mí como me dicen. Me sentoreto. El de rápido y furioso. Ah, sí. Pero después de pasar como por la fonda. ¡Copa! ¡Agárrate! Porque lo que viene es velocidad. ¡Ale, ya, ya! ¡Déjeme aquí! ¡Déjeme aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! Chamanito, mismo, no, ni... ¡No! ¡Gajamanito, mismo! ¡No! 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 ballarino y seguro de esos hijos de la gran cara de verdad que tiene que esperar 15 minutos por eso le digo que son todos humanos son un poco de su madre me viene este huevo de puta me va a tirar como que pipí señora que caras usted le enseña a ese niño usted si no le da educación desde ahora ese niño va a ser un maleante es más se me bajan de mi taxi que aquí yo no monto gente sin educación baje 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 de aquí se me bajan de una vez se baja se baja pero bájese coño mami mami cuando sea grande yo no quiero ser tan sista mi amor usted va a ser doctor tranquilo por favor venga 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 disculpa venga aquí venga aquí venga aquí vamos y tú me vas diciendo donde la vaina pues y venga para que el caballo haga una bomba natural porque a los gregas que diga haga una bomba y le mueve el maíz nuestra verdad me estoy haciendo poderlo déjame aquí déjame aquí por favor ¿cuánto es? ¿cuánto es la carrera? 5.50 la boquita era engaño si, si, esta bien en el nacido de mi guitarra es tu ve a la gran estación aquí a la gran estación venga, venga venga, venga venga, venga buena, buena mucha madre ahora si me robaron me van a matar, a violar me van a aventar en una zanja en cuero voy a terminar en la crítica en boleino y me afeite hoy venga, venga venga, venga aquí, aquí ve, ¿cuánto le debo? nada papi, para ti es gratis solo dame tu whatsapp whatsapp? te vienes que vienes ese es tuyo, baby cocuentrano que son maliandas todas que montón váyanse para la mierda no 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 hey, queso pa guille queso pa dieguito dame un favor ahí yo a mi prima la terminada ahí pero me la cobras bien baratito, fred dale que se monte sube mami hola hola reina para donde que tu ibas? yo voy a la terminal a donde? a donde? a donde? a la terminal oh eres extranjera? ah si, yo soy de Francia si, de Francia ah bueno la terminal 60 palitos para la terminal 60 palitos? pero mi primo dijo que tu cobrarme 250 250? no 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 mami debe ser que por el acento entendiste mal eso allá tu sabes Europa el euro acá el dólar así que 60 palitos es barato ah bueno eso es un buen precio para mi entonces claro claro y te puedo dejar todo el tour bien barato en 1600 que te parece? 1600? pero eso esta un poco caro no no mira te voy a hacer un super descuento como tu eres la prima de mi amigo te lo puedo dejar en 1599 que te parece? no 1599 oh me encanta eso es ser una super oferta y como yo amo las ofertas y soy un poquito estúpida tu dale esta bien buenas en el nombre de Jesucristo y el Señor súbase súbase gracias ah ok buenas buenas que tal? buenas jóvenes hacia donde vamos? dios los bendiga eh bueno vamos a la transsísmica transsísmica por favor ¿como? espérate, espérate transsísmica denme sus manos por favor jóvenes denme sus manos por favor denme la mano, denme la mano señor señor levanta tu manto sobre estos jóvenes pecadores aleja los demonios a satanás a belcebú a Beto Mesa de su corazón y su mente señor aleja los demonios fornistarios de estos jóvenes estas almas errantes oh señor aleluya señor que a el que a el no se le pare señor ponselo de ule mas mas señor y a ella señor dale una enfermedad veneria para que deje de pensar en el pecado oh señor señor alamará santa marabalcay sopla sopla déjame ser cambio de aceite para la unción déjame ser cambio de aceite para el unción señor oh oh Ahora, ¡PAL MERCADO PAPA!